¡Hey, hey, hey! Soy Vin Diesel. ¡No! Soy Javi Moreno, ya lo sabes. Primero, perdona, se me ha retrasado mucho este vídeo y realmente se han acumulado algunos problemas técnicos con el hecho de que no me da para más la vida, pero aquí está. Y además es especialmente interesante porque vas a ver cómo hablamos sobre cómo sustituir el firmware de tu Sonoff con Spurna utilizando cables por si, por ejemplo, ya has actualizado con la aplicación nativa de WeLink y eso ha hecho que ya no puedas utilizar el método de cambiarlo simplemente por la Wi-Fi. Además ya verás que no es complicado y te voy a contar cómo hacerlo sin tener que saber nada de soldar porque de verdad a mí se me da fatal y nadie con sentido común me dejaría acercarme a un soldador en mi casa. El vídeo parece a primera vista un pelín largo, unos 45 minutos, pero es que quiero que entiendas bien cómo funciona el proceso y creo que todo ha quedado bastante interesante, así que no te lo pierdas. Y en el blog encontrarás todas las notas, como siempre, con los enlaces que te hacen falta. Acuérdate que estoy con todos los canales de Twitter en arroba ciberado y en el canal de YouTube de programar.cloud y en el mismo programar.cloud en el blog. Estoy abierto a cualquier consulta que hagas y si no sé la respuesta, te mandaré a quien realmente la conozca. Venga, vamos a empezar ya. Vale, lo primero que te cuento es qué material te va a hacer falta para flashear el Sonoff y poder ponerle Spurna dentro directamente con cables. Voy a usar enlaces de Amazon, pero no tengo comisión, no tengo un link de afiliados, así que realmente compra el material donde tú creas que es más cómodo para ti. Desde donde yo vivo lo más práctico es pedirlo y ya está. Recuerda, hay varias alternativas tanto de los productos de Sonoff de los relés como del resto de material. Elige la que a ti te vaya mejor. Déjame que cambie de cámara y te voy enseñando lo que vas a necesitar. Aquí está. Y obviamente lo primero que te va a hacer falta son los Sonoff. Este es el relé. Hay un montón de modelos, coge el que quieras. Los Basic, que son los más sencillos, que estoy llenando la casa con ellos. Soportan 10 amperios, al menos en teoría, pero la verdad es que no me ha dado problema. Y ahora te enseñaré el modelo que me han traído en un momento porque los han renovado. Y obviamente te van a hacer falta algunos de estos o quizás alguno más avanzado. Elige tu veneno. ¿Qué más? Como te enseñaré dentro de un momento, tú puedes programar mediante cable los Sonoff, pero mediante un mecanismo llamado puerto serie. Si eres de mi quinta, ¡ah, sí! Es ese puerto serie. De todas maneras, ahora mismo en los PCs ya no vas a encontrar un puerto serie. Así que necesitarás un conversor de puerto serie a puerto USB, que es lo que desde tu PC vas a poder utilizar. Aquí tienes uno que puedes utilizar. Todo es cuestión de buscar USB a TTL. Y verás que puedes encontrar cien mil modelos distintos. Aquí usamos uno de Azeta Delivery, que es bastante buena marca. Y de hecho tengo por aquí un par que te enseñaré después de distintas marcas. Todos funcionan exactamente igual. Elige el que tú quieras. Si lo quieres de un día para mañana, te sale pues eso, unos ocho euros. Si no te importa esperar y lo pides a China Land, pues oye, en un mes o un mes y medio, los tienes casi gratis. ¿Vale? Esto lo que vamos a hacer es conectarlo por un lado al PC y por otro lado lo conectaremos a nuestro Sonoff, a nuestro cacharrito. Y es más cómodo probablemente si utilizas uno con puente, con terminal directamente USB para no ir con adaptadores de micro USB y demás. Luego te enseño los que yo tengo. Por último, también te va a hacer falta cables. Estos cables van a ir desde el adaptador de serie USB que has visto antes hasta tu Sonoff. La parte buena es que la mayoría de esos adaptadores te vienen ya con algunos cables, pero siempre te va a ser cómodo tener extensores como estos que ves aquí. No cuesta nada. De hecho, puedes encontrar 50 cables por un euro si buscas un poquito más. Unboxing. Lo primero, el Sonoff. Ya seguramente tenéis algunos de estos. Este es el Basic que viene con los tornillitos para poner los laterales del envoltorio, de la caja. La caja en sí, que se me está resistiendo, pero aquí la tenemos. Esta es la caja. Una de las tapas laterales ya me venía suelta. La dejo por aquí. La otra de las tapas la puedo quitar fácilmente, simplemente forzando. Y aquí veis las terminales de un lado y otro. Pero para trabajar, para cambiarle el firmware, lo que vamos a hacer es abrirlo. Esto es muy sencillo si tenéis un poquito de uñas y si no, utilizad un destornillador. Básicamente pasáis el destornillador o con las uñas por el lateral. Y aquí tenéis la caja. Fijaros en que este es el nuevo modelo. El modelo que han sacado a finales de 2018. Este modelo está bastante mejor que el anterior porque si os dais cuenta, el bus principal de corriente, por donde pasa la electricidad de verdad, la que va a parar a vuestros cacharritos, es un cable. No es directamente una pista soldada en la placa. En la placa en sí está bastante mejor organizada y probablemente de menos problemas de los que daba antes. Lo han vuelto más fiable. Para poder trabajar de todas maneras, quitáis también la parte trasera de la caja. Y aquí tenéis vuestra plaquita. Ojo, si ahora cogéis y conectáis esto a la toma de corriente de la pared, es muy fácil que os pegue un calambrazo. Nada de lo que vamos a hacer durante este taller, al menos hasta que al final comprobemos que todo está ok, va a necesitar que lo conectéis a la corriente. Simplemente lo vais a enchufar a vuestro PC. Vuestro PC va a dar solo un voltaje 5 voltios, o 3,3, de hecho, llegarán hasta aquí. No es peligroso. Siempre que no lo conectéis a la vez a la corriente, si lo hacéis, vais a pegaros un rampazo y probablemente os vais a cargar vuestro ordenador. ¿Vale? Muy bien. Fijaros en esta parte de por aquí, la parte trasera, porque luego hablaremos con más detalle de ella. También os puedo enseñar, por ejemplo, el adaptador de USB a serie. Aquí tengo uno de ellos. Hay varios modelos. Luego utilizaremos otro, pero son todos exactamente equivalentes. Por un lado tienes la parte USB, que en este caso es el USB estándar que tenemos en el PC, que directamente lo puedes conectar y esto lo hace más cómodo. Y por otro lado, tenéis estas terminales para engancharlos cómodamente a un cable. De hecho, la mayoría de estos trastos te vienen con cables ya. Como estos, por ejemplo. ¿Veis? Estas terminales las podéis utilizar para conectarlo de manera cómoda al aparato y alargar estos pines hasta el dispositivo que quieras programar. En nuestro caso, el Sonoff. ¿Y qué más necesitaréis? Más cables. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que pidáis un adaptador de serie a USB, lo que vais a tener es un cable en el que ambos extremos son hembro. Así que vais a necesitar estos cablecitos, estos pequeños cablecitos que hemos visto antes, para engancharlos aquí y de aquí al Sonoff. ¿De acuerdo? Ahora, un pequeño truco de manitas. Mirad, no queremos soldar. No queremos soldar básicamente porque soy un desastre soldando. No sé hacerlo. Ni siquiera tengo el equipo adecuado. Así que siempre podéis utilizar un cable como el que acabáis de ver. Un cable como este. Este cable lo vamos a enganchar a las terminaciones de las pistas de datos que veis aquí, como después os explicaré tranquilamente con detalle. Pero si os fijáis, el diámetro del cable, el grosor del cable, a la terminación, el pin que vemos aquí, es demasiado estrecho para que se aguante cómodamente. Lo único que necesitáis hacer es cogeros los alicates de toda la vida, enganchar uno de los extremos del pin del cable y doblarlo. Así. Y apretarlo. Lo vais a tener que apretar tan fuerte como podáis. Y esto la primera vez os va a costar un poco, porque la idea es que al doblarlo habéis también aumentado el diámetro del cable. Cuando lo hagáis y apretéis con cierta fuerza, veréis que a partir de ese momento, esa terminación que habéis usado sí que encaja con la cabecera que tenéis en el sonazo. Y hacían un poquito de presión, simplemente sin pasaros, sin romper nada. Así que no vais a necesitar soldarle nada, porque de esta manera ya se mantiene correctamente. Como os digo, es una tontería de truco y os ahorra todo el problema de tener que montar una estación de soldadura y saber, en realidad, soldar. Dejadme que os enseñe una ampliación de esto que habéis visto para que lo podáis ver con más tranquilidad. Vale. Pues ahora lo que vamos a montar es las conexiones. Te voy a hacer el esquema y te voy a enseñar cómo se ponen. Lo hacemos rápido pero detallado, para que no te dé miedo. ¿Vale? Y de verdad que no tiene misterio. Primero, un mini esquema de cómo va. Fíjate, básicamente lo que vamos a hacer, déjame que active el lápiz aquí, es por un lado vas a tener el adaptador de USB a puerto serie, que va a tener una serie de elementos, una serie de pines. Estos pines van a ser el de alimentación, que lo marca como en 3,3 voltios, ahora te lo enseño. El de ground, que es también de alimentación y que es el que monta la diferencia de potencial, este es el que está a 0 voltios, y después vas a tener también un pin para transmitir, el de TX, y otro pin para recibir, el de RX. Y esto es de toda la vida, es exactamente así. Básicamente lo que haces es utilizar un pin para hablar y otro pin para escuchar. Por el otro lado tendrás el sonoff. Vamos a dibujarlo por aquí. ¿Por qué no? Así de grande, porque acabo de cambiar el tamaño sin querer. Y este sonoff tiene los agujeros que has visto antes. Estos agujeros son exactamente los mismos que ves en el otro sitio, aunque quizás tengan el dibujo diferente, el texto que indica que es sea diferente. Por ejemplo, aquí podemos poner VCC, que en realidad es la alimentación de 3,3 voltios que tienes en el otro extremo. Ground podemos ponerlo por aquí. Ahora te enseño la posición exacta y el orden que cumplan. Y yo qué sé, pongamos que tenemos aquí a RX para recibir datos y a TX para transmitir datos. Voy a cambiar de color, porque seguramente así vas a ver mejor lo que vamos a hacer ahora. Primero, clarísimamente, tenemos que poner un cable que vaya desde el 3,3 que vemos aquí hasta este 3,3 que tenemos por aquí. De manera que la alimentación vaya desde la interfaz USB hasta nuestro sonoff. Y lo mismo con Ground. De esa manera establecemos una diferencia de potencial entre estos dos cables y se crea un circuito eléctrico. Vale, pero ahora viene lo emocionante. Y vuelvo a cambiar de color para que veas a qué me estoy refiriendo. Lo vamos a utilizar por aquí, por ejemplo, el verde. Fíjate. Nuestro adaptador USB va a usar, va a hablar al sonoff mediante el cable de transmisión, mediante el pin de transmisión. Pero si conectásemos el pin de transmisión con el pin de transmisión del sonoff, este es el pin que habla, no que escucha desde el punto de vista del sonoff. Así que estos pines, en realidad los tienes que cruzar. El de transmisión de tu adaptador, lo cambias y lo cruzas para encajarlo con el pin de recepción del sonoff. Y haces exactamente lo opuesto, el simétrico. Vamos a usar para ello otro color, por ejemplo, naranja nos va a servir. Es decir, con el de recepción, el cable que sirve para leer, para escuchar, el de recepción de tu adaptador USB, lo tienes que conectar con el cable de transmisión de tu sonoff. Esa es la jugada. De manera que cuando uno de ellos hable, el otro va a escuchar por los pines correspondientes. Esto puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. Si te fijas, voy a quitar el dibujo para que puedas verlo. Si te fijas, de hecho aquí tienes el dibujo del adaptador USB. Y date cuenta de cómo puedes encajar los de transmisión, los de recepción, etc. Y aquí tienes un montaje real. Fíjate que en este caso ya está puesto como debe de estar. ¿Ves aquí el de 3,3 voltios y por otro lado el de ground? Estos cables van a ir a parar al otro lado. Y por otro lado tienes el de recepción y el de transmisión. Aquí he utilizado amarillo para transmisión, verde para recepción, este rojo para ground y el azul para 3. Entonces apunta esos colores con los pines a los que lo has enganchado. Porque de esa manera, si mantienes los mismos colores, el mismo código de color a lo largo de todo el cable, después te es muy fácil venirte a la parte trasera de tu sonoff. ¿Ves? Esta es una foto del sonoff que te he enseñado antes, pero se ve mucho más fácilmente si te lo amplío aquí. Y enganchar el ground con el ground, el de 3,3 voltios con el de 3,3 voltios y cruzar el RX y el TX, la recepción y la transmisión. Esto es todo lo que vas a necesitar a nivel de electrónica para hacer este flash sin tener que soldar, simplemente los encajas a presión. Y si te fijas, aquí tienes otro pin, pero en este caso está sellada. En modelos anteriores estaba abierta y perfectamente funcional y tú podías utilizarlo, en realidad la GPIO 2, lo podías utilizar para añadir un sensor extra o algo así. Aquí está sellada, no está el agujero troquelado. Lo puedes seguir usando, lo que pasa es que vas a necesitar soldar, porque al no poder atravesarlo de ninguna manera tienes que establecer el contacto con una soldadura. Pero para flashear, si no necesitas añadir algo fuera de lo habitual, como te digo, un sensor o algo de este estilo, no te hace falta para nada. Así que despreocúpate, solo tienes que recordar que el GND es el que está más hacia afuera y que el de 3,3 voltios es el que tiene la forma cuadrada, el que tiene el dibujo cuadrado. Y después cruzar los otros dos. Si has apuntado el código de color que mirábamos antes, del que habíamos hablado antes, no tiene pérdida. Y ojo, esto lo puedes hacer para cualquier sensor. Mira, aquí por ejemplo, tienes un TH16, el cual hemos hecho exactamente lo mismo con las cabezas, en este caso, que están en una esquina en lugar de estar a la mitad de la placa. ¿Vale? En el fondo, en un momento te enseño cómo queda, pero es realmente sencillo de crear. Llegó la hora, vamos a flashear al cacharrito, ¿de acuerdo? Mirad, en pantalla estáis viendo una foto de cómo lo he montado. Físicamente lo tengo aquí, pero es mucho más difícil de distinguir los detalles si miráis simplemente a cámara. Y lo que voy a hacer ahora es introducir el USB en el puerto correspondiente del ordenador. No lo vais a ver porque no voy a mover la webcam para eso, pero antes de introducirlo voy a mantener pulsado el interruptor físico del Sonoff, el botón. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es que al conectarse y por lo tanto pasar electricidad hasta el Sonoff, el modo de encendido va a detectar la pulsación y va a decir ¡Ey! Estoy en modo de flash. Y de esa manera nos va a permitir acceder a añadirle un firmware nuevo. Voy a ir a ello, dando un segundo, pulso el botón. Puedo comprobar que se ha conectado correctamente abriendo una sesión de consola. Ya sabéis, inicio a ejecutar cmd, aquí la tenéis. Y usando el comando mode, cuando lo haga, veréis que te marca el estatus de un dispositivo COM. El dispositivo COM es lo que estamos utilizando para comunicarnos con el Sonoff. La velocidad es 115.200 baudios, etcétera, etcétera. Recordad el número COM3. Este es el nombre del dispositivo. Si estáis en otros sistemas operativos, me lo contáis y hago un extra bol de este capítulo con las instrucciones para otros sistemas operativos. Aunque probablemente os estáis más familiarizados con este tipo de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora, que ya sabemos que tenemos conectado nuestro dispositivo, es descargarnos el software de Spurna. ¿Lo recordáis? Os vais al GitHub de Josep Pérez, ya, uff, como tengo la voz hoy, eh. Al GitHub de Josep Pérez, os descargáis los binarios, el último release, aquí. Buscamos del último release nuestro dispositivo, que es un BASIC. Aquí lo ponemos. Es el BASIC SIM+, este es el firmware que instalaremos. Los otros dos son modificaciones para soportar sensores. Y lo descargáis a una carpeta, o a la que vosotros queráis. Ya sabéis que este es el software que vamos a meter dentro del Sonoff. Gracias, Josep. Y también vamos a saltar al proyecto NoteMCU by Flasher, que básicamente, os dejaré los links en el blog, eh. Así que, calma y tranquilidad. Básicamente, esto os permite utilizar una interfaz gráfica para hacer el proceso de Flash. Es más sencillo si estás en Windows, porque si no tienes que instalar Python, no tienes que instalar ESPTool, que es la utilidad de la línea de comando, y no te tienes que pelear con ello. Simplemente, os vais a este proyecto, link en el blog, os metéis en releases, y aquí tenéis la versión para Windows 10, por ejemplo. Y diría que, oye, esta no es la versión de Mac. No sabía que habían montado la versión de Mac. De esta manera, tienes todo lo necesario para hacer el Flash. Mirad, yo lo tengo aquí, en esta carpeta. Os voy a enseñar los dos ficheros. Voy a abrir el ejecutable para flashear. Se está arrancando aquí, ahora lo muevo dentro. Esto es. Le voy a decir que revise qué puertos hay conectados, y que me elija el 3. Y tengo dos puertos 3, todo súper bien. Vamos a probar con el primero. ¿Por qué? Porque patata. Después, cojo también el firmware, que es el de Spurna. Aquí está. Activo Dual Output como modo de escritura. Esto es muy importante. Si no activáis esta casilla, no va a funcionar correctamente para los Sonoff. La velocidad sí que está fijada correctamente. Y le vamos a decir que sí, que elimine todo lo que había en el Sonoff. Ok, ya lo tenemos. Voy a darle a este botón. Vale, muchachada. Que cuando os he comentado antes que... ¡Ah! Que no me da tan buena. Ahora parpadea el LED cuando lo está enchufado al ordenador. No. Es que había dejado un cable mal colocado. Lo había dejado suelto. ¿Vale? Lo he vuelto a poner. Y vamos a intentar de nuevo. Exactamente igual que antes. Cuando arranca el Sonoff en modo Flash. No hay ningún parpadeo. Los LEDs se mantienen apagados. Vamos a intentarlo ahora. De nuevo, estoy en COM3. El firmware de Spurna. 115, dual output. Borra todo lo que haya en ese Sonoff. Y dale al Flash. ¡Oh! Ahora está funcionando. ¿Veis? Es relativamente sencillo. Una vez dejas de ser un torpe como yo. Tardará unos segundos. Lo primero que ha hecho es eliminar toda la memoria del Sonoff. Y ahora escribe el megabyte de la imagen. Y es relativamente rápido. Porque a esta velocidad de baudios en poco tiempo estará. Cuando lo completemos, lo que haremos será conectarlo a la corriente de verdad. Después de haberlo puesto en la caja. Y comprobar que se nos ha instalado correctamente el Spurna. ¿Vale? Esta parte ya está. Cae la noche en Martorell y este tutorial está a punto de terminar. Pero no os vayáis que justo después de lo que os enseño ahora os cuento algo especial. ¿Vale? Que va a pasar dentro de nada. ¡Al loro! Que ya casi estamos. Mirad. He colocado los cables de alimentación en el Sonoff. Y lo he enganchado a la corriente. ¡Ojo con esto! Que aquí sí que estamos hablando de voltajes altos. ¿De acuerdo? Esto sí que es electricidad peligrosa. Recordad. Búscate en la caja la marca que dice IN de entrada, de alimentación. Colocar el cable neutro donde pone la N de neutro colocar el cable azul y la L de línea colocar el cable marrón. Y si los cables no saben de qué colores son, va a funcionar de cualquier manera que lo hagáis. Pero maldita sea, vamos a ser personas, ¿no? Y una vez lo tenéis, vamos a ver si esto funciona. Tengo aquí un interruptor. Voy a darle. ¡Ah, it's alive! Si os dais cuenta, está parpadeando. Esto quiere decir que probablemente hayan pasado cosas buenas. Voy a dejarlo aquí encima y voy a cambiar para que veáis mi escritorio porque necesitaremos coger la wifi que tengamos que estará creando, el access point que ha creado el sonoff. Vamos a ello. Lo que he hecho ahora es abrir la documentación de Spurna. Este es el repo de Josep Pérez. Maldita sea, darle a la estrellita, demostrarle vuestro amor. Y he accedido al wiki, a la pestaña de wiki. Si bajáis a la documentación y encontráis Configuration Initial, aquí veréis los pasos que tenéis que seguir con detalle. Pero básicamente es buscar este access point, este wifi que acaba de aparecer en vuestro alegre vecindario. Y a continuación, abrir cualquiera de estas dos direcciones. Normalmente es la primera. Voy a hacerlo ahora, en ese momento voy a conectarme al sonoff con Spurna y obviamente perderé la conexión a internet. Así que esta página está bien si la cargáis antes. Voy a darle aquí abajo. Aparece Spurna, aunque no lo estéis viendo porque está oculto de la cámara. Hay un access point ahora mismo. Spurna 520211 es el nombre del dispositivo. Me conecto, me va a pedir el password. El password es Fibonacci. Lo tenéis marcado en las instrucciones también. En minúscula y bien escrito, así que con dos Cs. Y le digo que no quiero mostrar mi PC abierto dentro de esta red. Ahora ya está conectando el password. Lo tenéis aquí. Y vamos a contar hasta 5. Uno, ah, aburro. Voy a darle ya a ver si se abre. ¡Tachán! Ya tenemos nuestro Spurna. Si recordáis los videotutoriales anteriores, los capítulos anteriores de Programar.cloud, esto ya lo hemos hecho. Así que podéis volver a revisarlo si queréis. O suscribiros al canal, maldita sea. Pero para que veáis rápidamente cómo funciona, voy a entrar dentro. El usuario es admin. El password sigue siendo Fibonacci. El password es el mismo que el de la Wi-Fi ahora mismo. Vamos a darle un aceptar. Y lo primero que me dice es, ¿podrías cambiar el password? Voy a ponerle un nuevo password. Que ya sabéis cuál es, los que me seguís. Y le voy a desgrabar. Ahora mismo el dispositivo se resetea, con lo que vamos a perder la conexión al mismo. La verdad que os estaba mirando a vosotros y no he mirado si grababa o no. Y no estoy seguro. Sí, vamos a perder la conexión al mismo. Voy a volver a conectar ahora, de nuevo, a la misma red Spurna que ha salido hace un momentito. Así, conectando. Y el password habrá cambiado. Si tenéis problemas para volver a entrar, si estáis con Windows, decidle que olvide, con el botón derecho, que olvide los datos del password. Y de esa manera, podréis volver a introducir el nuevo que habéis cambiado ahora mismo. Ahora lo estoy haciendo. He vuelto a conectar al mismo Spurna 5202.11. Y esperando a que me pregunte el password. No te preocupes, solo tenemos dos semanas. Ahora introduzco el password nuevo. Espero a que llegue a la conectividad. Ahora, de nuevo, estoy conectado a la red de Spurna, el access point de Spurna. Recargo la misma página que estaba controlando antes el dispositivo. Y el password es el usuario, sigue siendo admin. Y el password es ese password nuevo que habéis introducido. Aquí está. Voy a decir que me lo guarde también en el navegador. Ya veis la configuración que hay. Vamos a hacer una primera prueba. Fijaros, voy a intentar darle al relé, a ver si lo escucháis. Música celestial para nosotros, ¿sí o no? Bueno, como podéis ver, podemos cambiar ya, o mejor dicho, como podéis escuchar, podemos cambiar, encender y apagar el relé. Y el siguiente paso sería llegar aquí a la configuración de la Wi-Fi y añadir vuestras redes. Podéis añadir bastantes. Creo recordar que por defecto si no recompiláis hasta 5. Yo voy a poner la que tengo por aquí porque es la que me pilla aquí cerca. Le voy a dar también una IP. Este va a ser el dispositivo con la IP 210 para que sea más fácil de localizar después. El gateway es la IP del router, que está bien. Network mask es ok. Y a ver, el ADN de Google. Últimamente estoy cambiándola por la de Cloudflare, que son 4-1s y me fío más de Cloudflare que de Google. Pero hoy se va a quedar aquí. Vamos a darle un save. Y una vez hemos aceptado todo lo que nos ha dicho, de nuevo vamos a perder la conectividad con esta red. Y esto es así porque al final lo que vamos a hacer es permitir que el Sonoff se conecte a la red en la que nos encontramos. Vamos a darle aquí al reconnect. Oh, perdonad. Podría resetear de hecho el dispositivo. Pero bueno. Vamos a darle un reboot aquí. Y vamos a cambiar a mi red. Voy a cambiar a la red local. Desconecto de Spurna. Esto es. Listo, mis redes locales que no estáis viendo por aquí. Me estoy conectando a la red de Star Trek. Y ahora, ¿recordáis la IP que le hemos dado a nuestro dispositivo? Si todo ha ido bien. Era la 210. Y aquí está. Admin y el password que hemos fijado en el dispositivo. No el password de la Wi-Fi. Aquí tenemos ya nuestro dispositivo conectado a la red real de nuestra casa. ¿Escucháis cómo el relé sigue funcionando? Muy bien. Esperad un momento que os tengo que contar un par de cosas. Y sobre todo, que viene a continuación en el siguiente capítulo. Porque es muy especial y va a llegar dentro de nada. Mil gracias. Y seguid explicándome cómo os va este viaje por los cacharritos de IoT. Chic, chiquetas. Lo que os quería comentar al final del vídeo de hoy. Estoy abrumado por la cantidad de mensajes, de comentarios, de sugerencias, de interacciones y demás que he recibido por los últimos vídeos en YouTube. Es curioso porque al final de esto os hablaré con calma otro día. No era el enfoque inicial que le estaba dando al canal. Yo quería montar un podcast sobre desarrollo. Y creo que va a ser mucho más divertido seguir con los vídeos sobre IoT. Porque en general parece que os interesa más. De todo lo que he recibido, que lo agradezco de verdad muchísimo. Da mucha vida. Y si lo seguís haciendo, me vais a seguir haciendo muy feliz. De todo lo que he recibido, lo más increíble es que uno de vosotros, Fernie, que es un auténtico crack, me ha pedido que publique un vídeo que ha grabado él dentro de programar.cloud. Él va a montar su propio canal sobre electrónica y electricidad. Y se dedica profesionalmente a hacer este tipo de montajes. Y ya veréis, el contenido es súper interesante. Es como utilizar el Sonoff que hemos estado configurando hoy para montar un conmutador en la pared de tu habitación. Para poder encender y apagar con varios interruptores y con tu teléfono. O por la Wi-Fi, las bombillas del techo, por ejemplo. Por ejemplo, dadme un par de días para que lo termine de organizar y lo veréis aquí en el primer capítulo de su streaming, de su canal. Los siguientes os marcaré también donde lo podéis seguir. Pondré el enlace para que no os perdáis el contenido que él también hace. ¿De acuerdo? Mil gracias por estar por allí. Espero vuestros comentarios por YouTube, por Twitter o por el blog. Que también me hace ilusión cuando me dejáis un comentario en programar.cloud. Y nos vemos ahora sí, dentro de nada. En el cuando publiquemos el de Ferdin, más adelante, hablaremos sobre más temas de interruptores. Cuidaros mucho. See you ya. La... La canción... Ops.